Arrancan los competidores de la última dominical en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 7, Álvaro a tomar la punta, ataca al ejempar Hook Dream, se acomoda en el segundo, en el tercero Show Business, en el cuarto por el centro aparece City Rage que viene pasando ahora el segundo, en el quinto se viene quedando el ejempar Severín, luego trata de meterse en la pelea por dentro Antitetical junto al número 4 Jax Pro, más atrás aparece por la parte central de la cancha, el número 6 el ejempar Bognay, al lado de él aparece el 11 el ejempar Palace Spring dejando en el penúltimo Atromador, mientras que el 10 el ejempar General Matis está en la última colocación, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Álvaro está adelante, presiona por fuera City Rage, está solamente a cuerpo y medio en el segundo lugar, en el tercero aparece Hook Dream, en el cuarto Show Business, en el quinto aparece Antitetical, luego trata de movilizarse por el centro Severín, hace lo propio Bognay, pegadito a la baranda, este viene bien, desde el fondo lo hace el ejempar Jacks Pro, por la parte central de la cancha, en los últimos lugares dejan al 11, Palace Spring junto al número 1 Tromador, mientras que el 10 llena el Matis, está en la última colocación, 46-3, el parcial para la media milla, domina Álvaro, ataca City Rage por la parte central de la cancha, City Rage se está desplazando, se resiste Álvaro, en el tercero Hook Dream, desde el fondo mejora Bognay por la parte central de la cancha, domina City Rage con Flavio en Prat, sigue presionando Álvaro por dentro, mientras que Bognay se lanza desde la quinta colocación a City Rage en punta, y Antitetical por el centro, Antitetical contra el 8 que se defiende, domina City Rage con Flavio en Prat, aquí está la raya, ganó City Rage, segundo Antitetical, tercero Hook Dream, cuarto Álvaro, quinto para el caballo Bognay.